oye qué pasó en mi barrio acá en los olivos no hay luz esa máquina después por qué asaltan vamos a ver cómo está por acá la calle vamos a seguir por pro gente para llegar a los rosales si hay luz para acá no hay muy mal no hay luz gente no hay luz como está así toda esta como es posible este suceso ah qué feo cómo está sin luz el barrio después por qué asaltan es peligroso porque pueden haber cortado la luz a propósito para asaltar aquí alguna casa alguna empresa muy mal todo fea vaina